Evangelio de Julio 18, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy solamente vamos a contemplar un poco del Evangelio. El resultado de lo que vemos aquí cuando comienza la fracción del Evangelio que se nos propone el día de hoy, los fariseos se confabularon contra Jesús para matarlo. El resultado del regaño tan fuerte que reciben, precisamente después de que ellos, queriéndose hacer los muy santos, le dicen al Señor, tus discípulos están haciéndolo indebido. Y tres regaños fuertísimos, y al final el Señor les dice, yo soy Señor del sábado también. Y no lo soportan. En lugar de ver la bondad, cierran su corazón, se quedan ciegos por la soberbia y la maldad. Dice, Jesús se retiró de ahí, muchos lo siguieron y Él curó a todos. ¿Cómo es posible que unas personas quieran negar, pretendan negar la realidad? Pero esa pregunta que acabo yo de hacer, es una pregunta que nos hacemos diariamente. ¿Cuántas veces tú y yo pretendemos negar la realidad también? Por ejemplo, el movimiento este, de los derechos de los homosexuales, que quieren forzar en todo el mundo a que aceptemos que la unión homosexual se equipara al matrimonio entre hombre y mujer. Es una tontería. No se puede equiparar. Y no se puede equiparar, no porque sea una cuestión de libertades individuales o no. Simplemente la realidad del hombre y de la mujer es diferente de la realidad de dos mujeres o la realidad de dos hombres. Su realidad es distinta. Independientemente de sus sentimientos o de su voluntad, estoy hablando de la simple realidad. Si dos personas del mismo sexo quieren estar juntas, muy su problema. Muy su problema. Pero que no quieran tergiversar la realidad y decir que es lo mismo, porque no lo es. No lo es. Y no lo puede ser. Si quieren que sea lo mismo, bueno, entonces que escojan un hombre y una mujer. Y será lo mismo de hombre y mujer, hombre y mujer. Pero si quieren una reunión de mujer con mujer y hombre con hombre, no es lo mismo que hombre con mujer. Porque no estamos hablando aquí simplemente del ser humano, sino del ser humano específico, en la complementariedad de hombre y mujer. Y cuando se unen, cada uno de ellos de manera natural, producen hijos. De manera natural, sin necesidad de operaciones, sin necesidad de terceros, sin necesidad de nada. En la privacidad del amor íntimo. De los dos, hombre y mujer, se producen los hijos. Mientras que en las otras condiciones se quieren buscar una serie de situaciones. Digo, hablo de eso por hablar solamente de una de tantas cosas. Aquellos otros hermanos que se comienzan a poner tatuajes y que pretenden ser tígeres o perros o leones, no van a dejar de ser personas. Los otros que se ponen cosas en la cara para parecer demonios, no dejan de ser una simple persona, por más feos que se hagan. Querer negar la realidad es una verdadera tontería. Es negar la esencia humana. Aquella que nos dice Javier Subiri que el animal de inteligencia, es decir, el animal de razón, la inteligencia sentiente que es diferente del animal de instinto. Hay una diferencia. Nosotros somos capaces de captar la realidad. El animal no. El animal que es un perro, que es un gato, que es un delfín, no capta la realidad. La realidad está dentro de la misma realidad. Nosotros podemos abstraerla y por eso podemos hacer cargo de ella, podemos transformar y a veces malamente pretendemos transformar cosas que no son cambiables, como la esencia misma de las cosas o la realidad presente. Así pues, estos fariseos quieren asesinar al Señor y el Señor manda que no lo digan. ¿Para qué? Para cumplir las palabras del profeta Isaías y qué palabras tan hermosas. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En el griego se lee en quien se alegra mi alma. Esas palabras las está pronunciando Dios. Sin duda el Padre se alegra en el Hijo, en el verdadero Hijo. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿Qué es ese hacer brillar la justicia? Dice, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Reflexionando precisamente de este hacer triunfar la justicia sobre la tierra, me pongo a pensar en el fin del Señor. San Juan nos habla de que la exaltación del Señor es en la cruz. Ahí es precisamente no sólo su altar, no sólo la cruz, el lugar del sepulcro, de la muerte, sino sobre todo su glorificación, su trono. En la muerte, en una muerte aparentemente inómina, una muerte terrible, una muerte ignominosa, con ignominia. En esa muerte en donde el Señor nos muestra, como también dice en San Juan, es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y que cumplo sus mandamientos. Ahí está la justicia, en el amor al Padre y de cumplir sus mandamientos. También en San Juan Él nos dice, si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Hoy, más que ver la tontería de algunos que rechazan la realidad, nos llama Dios precisamente a aceptar la realidad que vehicula al propio Dios, nuestra realidad que nosotros somos capaces de percibir, aceptarla como tal y esforzarnos para pasar de la simple razón a la meta razón, a aquello que va más allá, que nos religa hacia Dios, que nos lanza precisamente al amor y a la obediencia del Padre. Dios, hermanos, esa es precisamente la fuerza, la energía del Espíritu Santo y solamente los verdaderos hijos de Dios la cumplen movidos por el Espíritu Santo. Dejemos pues que este Espíritu que hemos recibido todos nosotros bautizados nos mueva cada día más y nos venza cada día más en el amor y en la obediencia a Dios. Dios les bendiga, hermanos.